I don't know what you heard of Ha, gang, on gang, we smokin' los abs Niggas, ha, son puss Yeah Si mata gente implante mi respeto Tú ni pasas por donde yo paro Hablando pistolas de gang y el ghetto Un diablo verde yo sí que disparo Si saco las halos, sobo y suena el clic Vengan ver y soguaro Desde que prendimos le apagamos el tic-tac Gang, se quedan oscuros Si mata gente implante mi respeto Tú ni pasas por donde yo paro Hablando pistolas de gang y el ghetto Un diablo verde yo sí que disparo Si saco las halos, sobo y suena el clic Vengan ver y soguaro Desde que prendimos le apagamos el tic-tac Gang, se quedan oscuros Si no estás corriendo, peca andas jackeando Ponte ready, te andamos buscando De mato andas vociferando No quieras saber con los chukis que ando Aquí la 21 la estamos aplicando Los de arriba ya me di en el mando Ellos creen que los guas deja chilling Porque estoy tranquilo y porque estoy cantando Pero no, no, en eso vuelvo un reperpero El 20 está completo y los guas vas entero Tú eres 250, de todo yo me entero Tú eres pussy, yo actú eres cuero Frena pa' que veas que yo me refiero Tengo 27 que no hace tan pero Pero yo sé que tú te vas a cagar Cuando yo freno y de mierda dejo un reguero Balón aguacero, ala sentiste Tú eres shooter porque te moviste Sigue cogiendo la patria chiste Juraste patria por la movie que viste Tú no estás corriendo, me viste y corriste Dos 27, tú no lo viviste Entonces pues ven pa' que te plante Como hizo caballo con todas las raíces Que mata gente y plantea mi respeto Tú ni pasas por donde yo paro Hablando de pistolas de gang y el gueto Un diablo verde yo sí que disparo Si saco las halos, sobo y suena el tic-tac Vengan ver y soguaro Desde que prendimos le apagamos el tic-tac Game, se quedan oscuros Si mata gente y plantea mi respeto Tú ni pasas por donde yo paro Hablando de pistolas de gang y el gueto Un diablo verde yo sí que disparo Si saco las halos, sobo y suena el tic-tac Vengan ver y soguaro Desde que prendimos le apagamos el tic-tac Game, se quedan oscuros Si saco las halos, voy que en el pecho te disparo Si cruzo la línea le apiamos una mano Yo me curo pilas, ninguno son malos No hablan de problemas que no tienen grano Todos estos son pencos, huevón y gusano Tú eres traicionero, de eso estamos claros Hablando de pistolas y no suelten disparos Yo soy el Big Drill, bésame la mamá Amarillo, pásame la Ari Que sin pero yo voy a salir y tú a casarlo Qué grande liga de diablos Ustedes todos y todos aguantan pilas de palos Yo prometí romper el culo a todos Y te lo juro que no prometen vano Tengo a todos los negros bailando mi drill Yo vivo en el patio como americano En Valencia corre cuando vayan los diablos Ver de que la muerte le está por llegar Voceamos por patas, todo el mundo a correr Pila de espasos, le vamos a tirar Que no taza de qué, me lo van a mamá No saben qué hacer ustedes, no suena man El drill a los dos, le raspo la mamá Treinta veces le falta el respeto y ninguno se na' Si mata gente implante mi respeto Tú ni pasa por donde yo paro Hablando pistola de gang y el ghetto Un diablo verde yo sí que disparo Si saco las alas, sobo y suena el clic Vengan ver y soguaro Desde que prendimos, le apagamos el tic-tac Game, se quedan oscuros Si mata gente implante mi respeto Tú ni pasa por donde yo paro Hablando pistola de gang y el ghetto Un diablo verde yo sí que disparo Si saco las alas, sobo y suena el clic Vengan ver y soguaro Desde que prendimos, le apagamos el tic-tac Game, se quedan oscuros Choco Ajá, The fucking Demon Green Cocoro, Brian produciendo Yeah, Green Minor, Chinoa produciendo Dariel X06, El Cuarto Frío La Chalada, Keisel Yeah, The Regotti 402 La Ganga, Dimo Lo Estúbal